Bueno, la preocupación que tenemos con el Tradado y la Virgen, primero que todo es como de seguridad, porque este lugar es poco, pues tiene poca vigilancia, y en segundo lugar de tráfico, porque por este lugar es una de las salidas que tiene Bosques del Campestre para tener opciones para circular, y si aquí esto lo van a llenar de carros, entonces esto no va a ser como nosotros, esperamos que sea, después de que hicieron esta ampliación. ¿Qué sugiero yo? Que la Iglesia de Santa María de los Ángeles, que es a la que le corresponde manejar la situación de la Virgen, pues que más bien tenga un horario en que las personas vayan allá, que trasladen la Virgen para allá, y que el Padre abra la Iglesia dos o tres horas en el día para los devotos, y nos quitamos como la inseguridad y como toda la congestión acá.